Antonio, vos y Bernardo sobre todo suelen mostrar cómo los políticos argentinos parecen vivir absolutamente fuera de la realidad. Y a veces nos preguntamos, ¿es solo de los argentinos? ¿Es un fenómeno global? Bueno, a veces parece que en otros países también. Porque fíjate lo que está pasando en Chile, sabemos, la crisis política que está viviendo en Chile. Boric tiene la tendencia, ¿no? Sí, ¿no? Y acá vos sabés que se ha destacado en este punto. Esto pasó el fin de semana. Jugaba en el Estadio San Antonio de Poquindo, en Las Condes, Santiago de Chile. La Universidad Católica, equipo, hablábamos con Mariano de afuera, además de Alcurnia, sobre todo en Chile, contra Unión La Calera, uno a uno. Y esta es la imagen que aparece de repente en la transmisión. ¡Ah! Se encuentra el... ¡Ah, que el presidente estaba en la cancha! En la tribuna. En la tribuna. Llamó bastante la atención porque no es que fue algo anunciado, va a ir el presidente a ver el partido. Él es hincha, ¿eh? De la Universidad Católica. Solía ir a la cancha antes de ser presidente. Claro, desde que era presidente no iba. ¿Por qué esto está generando muchísima polémica, sobre todo? Porque al haber ido a la tribuna... Ya podríamos ser discutible que vaya a haber un partido fútbol, si querés, en el contexto que está viviendo Chile. El tema de seguridad es más grave ahí. El tema es la seguridad. Porque no se expuso el presidente. Lo que hizo fue hacer un operativo de seguridad enloquecedor. Más de 50 efectivos exclusivamente abocados a proteger al presidente. Todo a su alrededor estaba lleno de carabineros, de miembros de la seguridad presidencial, hasta de los servicios de inteligencia de civil apostados para proteger al presidente que quiso ir a ver el partido de su equipo. Es notable, además... Sí, por eso viven en otro mundo. Viven en otro mundo. Porque incluso el último presidente que había ido a ver un partido, había sido Sebastián Piñera, que creo que había ido uno solo, creo que había visto. Y había ido al palco presidencial, que es otra cosa. Es distinto si vas a ver a la selección, es otra historia. Pero incluso yendo a ver un club, que en el caso de Piñera, si vos vas al palco presidencial, es diferente porque tenés un acceso directo, porque estás aislado. El operativo de seguridad es muchísimo más sencillo. Igual también depende mucho de la situación que se está viviendo en el país en ese momento. Chile no la está tampoco pasando bien. No. Chile está en una situación que es económicamente difícil, aunque tiene una economía robusta. La economía chilena está saliendo de una recesión. La inflación que afecta, obviamente, a todos los países de América Latina, no a nivel argentino, pero que lo está afectando. Y además, Boric viene a perder, de hacer un papelón electoral en una elección para definir quiénes van a integrar al Consejo que va a redactar la nueva Constitución. En ese contexto Boric hace eso. Desde presidencia dijeron, bueno, no, pero el presidente quiso ir. La verdad que no pudieron dar una explicación. Lo que está claro es que el operativo de seguridad fue espectacular, que esto le generó un gasto enorme al gobierno. Todo porque el presidente quería ir a la tribuna a ver eso.